La población de Chicago era de 2.7 millones en 2010. Sin embargo, la población está disminuyendo a una tasa del 7% anual. Queremos escribir una función exponencial para modelar la población. Y luego predecir la población en el año 2030. Entonces, para modelar el crecimiento de esta población, usaremos la función exponencial f de x es igual a veces b elevado a la potencia de x, donde nuestra base, b, es igual a 1 más r, donde r es la tasa de crecimiento o decadencia como decimal. Y en este caso, debido a que la población está disminuyendo, el valor de r será negativo. Y a es igual a la cantidad inicial, o cantidad inicial. Entonces, debido a que nuestra función va a modelar la población en términos de años, vamos a escribir una función, p, en términos de t, será igual a la cantidad inicial o inicial, que es 2.7 millones. Entonces 2.7. Ves es 1 más r. ¿Dónde r? Es igual al 7%, pero debido a que la población está disminuyendo, esto será negativo al 7%. Entonces, como decimal, esto será negativo 0.07. Entonces tendremos 1 más negativo 0.07, elevado al poder de t. Sigamos adelante y simplifiquemos esto, esto va a ser p de t. Es igual a 2.7 veces. Esto va a ser 0.93. Elevado a la potencia de t, donde p de t es igual a la población, en millones. Y t es igual a la cantidad de años después del año base, o en este caso, la cantidad de años después de 2010. Entonces, para predecir la población en el año 2030, primero tenemos que determinar el valor de t, que es el número de años después de 2010. Entonces, para 2030, t va a ser igual a 2030, menos 2010, que es igual a 20. Entonces necesitamos evaluar p de 20 para hacer esta predicción. Entonces tendremos 2.7 veces 0.93, elevado a la potencia de 20, y ahora iremos a la calculadora para determinar este valor aproximado. 2.7 veces 0.93 elevado al poder de 20. Redondeando a dos decimales, esto sería aproximadamente 0.63. Las unidades aquí serían millones, así que si la población continúa disminuyendo a este ritmo, la población prevista para 2030 sería 0.63 millones, o 630.000. De nuevo, aquí está la función exponencial para modelar la población de Chicago, basada en t es igual al número de años después de 2010. Y aquí está su población pronosticada, si el declive de la población continúa a este ritmo, para el año 2030. Gracias por ver.